En el Perú, todos hemos escuchado la frase agua sí, oro no. Esto refleja una importante creencia. Si hay minería, no hay agua, no hay salud, no hay agricultura. ¿Es esto cierto? En el 2017, un 9.9% de nuestro Producto Bruto Interno fue gracias a la minería. Además, según información del 2017, la minería representó un 11% de la inversión privada, un 60% de las exportaciones y un 5% de los ingresos tributarios. De hecho, en el 2018, 4.846 millones de soles fueron entregados a las regiones tras recibir esta industria en sus localidades. Por otro lado, el sector agropecuario emplea más del 20% de la población económicamente activa ocupada. Es decir, es una importante fuente de subsistencia para gran parte de los peruanos. Juntos representan casi el 20% de nuestro PBI y emplean a más del 25% de la P ocupada. Pero, ¿tienen algo en común o están destinados a excluirse? Como vimos en nuestro primer video sobre la minería en el Perú, tanto las unidades de producción como el potencial minero se encuentran en las zonas más pobres. La mayoría de estas se encuentran en la sierra de nuestro país. Algo parecido sucede con la agricultura. Se estima que más de 2.3 millones de hogares se dedican a ella. Esto es el 34% de los hogares peruanos. Los pequeños agricultores, con tierras menores a 5 hectáreas, representan el 81.8% de las unidades agropecuarias. Estos últimos suelen tener una agricultura de subsistencia. Es decir, producen en gran parte para el autoconsumo. Más de la mitad de estas unidades agropecuarias también se encuentran en la sierra. En otras palabras, los pobres del Perú están estrechamente relacionados o con la minería o con la agricultura. Por ejemplo, algunos de los departamentos que más dinero reciben de las empresas mineras por canon, regalías, derechos de vigencia o penalidades son Ancash, La Libertad, Apurímac y Cajamarca. Este último recibió más de 240 millones de soles de la minería en el 2017, aunque se ejecutó menos del 70%. Más de 16.000 cajamarquinos trabajan directamente en minería, más del 2% de la P ocupada de ese departamento, mientras otro considerable 50% trabaja en el sector agropecuario. De hecho, para el 2014, el 25% del PBI de Cajamarca correspondía a la industria minera, mientras un 12% al sector agropecuario. Aún así, Cajamarca es el departamento más pobre del Perú. De hecho, más de la mitad de su población vive en condición de pobreza y más del 14% en pobreza extrema. Esta relación la podemos ver en varios departamentos, como indica este mapa. La Libertad, Ancash y Apurímac, departamentos considerados mineros, tienen una gran parte de su territorio ocupado por unidades agropecuarias dedicadas al autoconsumo, probablemente viviendo en pobreza. Como vemos, tanto las unidades mineras como las unidades agropecuarias se encuentran en su mayoría en la sierra, y de hecho, el 31.6% de esta región natural vive en pobreza. La situación de la sierra rural, otra vez conectada con la minería y la agricultura, empeora con un 14.9% de su población viviendo en pobreza extrema. Según un estudio realizado por el GRADE, recordando que cada caso específico es distinto, se encontró que generalmente no se ve un impacto positivo ni negativo en los ingresos familiares de la sierra rural, los más vulnerables, tras la llegada de la mina, ni parecen migrar de sus actividades agrícolas. Los sobares más vulnerables buscan beneficiarse cuando llega la minería a sus localidades. Un esfuerzo conjunto entre los sectores podría evitar conflictos e impulsar la economía de los más pobres del Perú, ya sea tecnificando el agro, diversificando sus opciones de ingreso o ayudándolos a migrar a otro rubro para tener mejores oportunidades. Si quieres ver más videos como este, visita nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Gracias por ver el video.